Otro accidente de tránsito ocurrió este fin de semana en la vía Tena Archidona, a la altura del SECAP. Aparentemente fue imprudencia de un motociclista. Christopher, testigo ocular, nos da detalles de lo ocurrido. Era una moto, no tenía placa, no tenía ni retrovisores y el acompañante no tenía ni casco y en esa lluvia, ¿no? Al momento que el hombre se mete, se introduce para este lado del carril, el hombre venía despacio, venía despacio y a lo que él, o sea, le invade el carril de golpe y él por no toparle la moto, él pierde el equilibrio, pierde el equilibrio y le frena y como estaba inestable el piso, usted sabe que cuando lleva es inestable, entonces topa con ese muro, a lo que topa con el muro da tres vueltas. La policía y la ambulancia de la Cruz Roja llegaron a su debido tiempo para auxiliar al conductor del vehículo, mientras que el motociclista que cometió la imprudencia cedió a la fuga. Que tomen más precaución y usen las medidas de seguridad que se deben. Llamamos a la concienciación de los conductores de motos en no exceder los límites de velocidad y tomar todas las medidas de seguridad, no solo para el que conduce, sino también para la ciudadanía. Ali TV, la Televisión Pública de Napo.